en medio de esta pandemia. En Colombia nadie se va a quedar sin vacuna contra el COVID-19, afirma el presidente Duque en foro El Estado de la Nación. ¿Para dónde va Colombia en 2021? Es la pregunta desplegada durante el foro Informe sobre el Estado de la Nación, organizado por la Universidad del Rosario y el Diario del Tiempo, y donde participó el presidente de la República, Iván Duque. Pensar en el futuro, pensar en el país, y entender que en la carrera de construir futuro, el futuro está en el centro. ¿Qué dijo el presidente sobre el narcotráfico? Esa es una amenaza, porque de ese narcotráfico se nutren las disidencias, que son las que están matando líderes sociales, las que están atentando contra los mismos excombatientes, y yo creo que ahí nos toca a todos asumir que ese es un enemigo común de todos los colombianos y que tenemos que enfrentarlo. En cuanto a la pandemia del COVID-19, ¿qué deben seguir haciendo los colombianos? El país ha entrado en un proceso de adaptación, donde se puede proteger la vida y la salud, y se puede proteger la vida y la salud de la economía, y recuperamos nuestras actividades con ese sentido de responsabilidad. Colombia debe estar tranquila sobre el arribo de la vacuna. Aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna. Esa es nuestra tarea, y estamos trabajando para tener la mayor diversificación y la mayor capacidad de ser efectivos en esto, y en el manejo de la pandemia, doctor Roberto. ¿Cuál fue su opinión acerca de los acuerdos de paz? Y yo creo que ese proceso, mi meta es dejarlo lo más avanzado posible para que las próximas dos administraciones que tienen que continuarlo logren que todas esas personas tengan en su corazón, pero sobre todo en el testimonio de los colombianos, la idea de que lo hicieron bien. ¿Por qué matizar políticamente los crímenes es una acción que le ha hecho daño al país? Aquí no puede haber asesinatos políticos, o secuestros políticos, o extorsiones políticas. Son asesinatos criminales, secuestros criminales, y extorsiones criminales. El jefe de Estado confirmó que la relación con Estados Unidos es bicameral, bipartidista, y trasciende a los presidentes de turno. El presidente Iván Duque y el director del departamento...